Así es, señor, muchas gracias. Qué miedo mortal. Joe Fernández, que le pegan todas. La otra vez fui a un programa con él. Me dijo, vos que sos, Sagitario. Ah, vos sos, sí, 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 sí. Dije, no. Me está espiando, dijo. Así que, miedo, miedo, lo que puede llegar a contar acá. Le pasaron la fecha de nacimiento y horario de nacimiento de todos nosotros. Así que tiene mucha información que ni yo sé. Muy bien, aquí me encuentro con los capitanes del equipo rojo, la capitana del equipo verde. Estoy con Mika Biciconte, con Alan. Y con el gato, que en un ratito, Joe y José, me gustaría que entren, que se sumen, ¿eh? Que se sumen a este rompehuevos. Jefe, ¿por cuántos puntos vamos a jugar? Por 10 puntos, señorita Fernández. Muy bien, 10 puntos. Y como bien dice el nombre del juego, básicamente se llama rompehuevos. Yo les voy a decir una afirmación y ustedes me van a tener que decir verdadero o falso. Obviamente, si contesta mal, ustedes tienen que agarrar un huevito, colocárselo en la cabeza. Sí, mirate, yo te voy a mostrar. ¿Cómo? Con cuidado, ¿eh? Voy a dar vuelta la tablet para que no me chusmeen. Ojo. Tienen que agarrar, colocarse el huevo así, así, con dos dedos, cosa que se vea, ¿entendés? En tele. Y va a venir el gato y ¡pum! Los va a explotar. Sí es huevo duro, zafan. Sí es huevo crudo, además de mancharse todo el pelo, que va a ser un anjo total. O sea, el que eligen, lo eligen, lo lamento, ¿eh? Esto es así. Lo tienen que poner, ¿cómo? De costado, dice gato. Ah, lo tienen que poner así. Y no se puede tocar un huevo y agarrar el otro. De costadito, claro. Huevo que toca, huevo que agarra. Huevo que toca, te la queda con ese huevo. Sí. No hay vuelta atrás. No, no, no. Este es tu huevo. Este es tu huevo. No hay devolución de huevo. Muy bien, espectacular. Así que, gato, por favor, déjeme los huevitos ahí para que los participantes se elijan. No los rompa, gato. Y mientras tanto, voy a abrir la caja de huevos. Mientras tanto, te voy a decir a vos, si querés ganarte la camiseta de uno de los equipos, te gusta la del verde, la del rojo, la de Mika, la de Alan, la de Payo, Paula, el que vos quieras, tenés que enviar camiseta al 2090. Muy simple, agarrás el celu, camiseta al 2090 y te ibas a tener la camiseta que a vos te guste. Acá vemos la de Mika, con ese modelete que me encanta. Si no te llamás Mika, no importa, la usás igual, ¿entendés? La usás igual o la dejás de a dos. Te podés llamar Cami y la das vuelta. Ah, y la das vuelta. Y si te llamás Mika, buenísimo. Bueno, muy bien. Vamos rápidamente a arrancar con este juego. Obviamente no se puede soplar. ¿Qué tanto saben de interés general? Y normal. ¿Y de huevos? Nada. Bueno, perdón, voy a preguntarle a Mika, a Biciconte antes de arrancar. No es que digo rompehuevos y se me viene, que me inclino para este lado. Pero, ¿hay una juntada micalista? Hay una juntada micalista, la hicieron en todas las provincias y ahora están en el Planetario, así que les mandamos un beso gigante, Jujuy Córdoba, Salta, en todos lados hicieron la juntada. Qué guay. Gracias por apoyarme, besos gigantes para todas ellas. Pero, me encanta, pará, me gustaría que la gente que está en el Planetario, hashtag combate alta fiesta. Que nos manden fotos. Hashtag Mika en el Planetario, no sé, algo que nos manden fotos de lo que están haciendo en el Planetario, no. No, que nos manden tranquilos. Igual me etiquetaban algunas, así que debe haber en internet. Me encanta, en un ratito vamos a andar mostrando cómo están las micalistas en el Planetario. Me encanta que combate genere estas cosas. ¿Y las de gato qué serían? ¿Las gatistas? ¿Las fans de gato? Las gateras. Las gateras. ¿Tiene gatistas usted? Yo tengo rompehuevos también. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar rápidamente con el juego. Jefe, ¿por quién empiezo? Empiezo por la señorita Biciconte, por favor. ¿Por algo en especial? Primero las damas. Ah, bueno, bueno. No, por honor al juego. Muy bien. Vamos Mika. Michael. ¿Eh? ¿Hay sanción para el jefe? No sé, no sé si... Por supuesto que no, ese es uno de los pocos beneficios que tengo. No sé si jefes inspiraron en usted para poner el nombre o armar este juego en realidad. Muy bien, Mika. La afirmación para vos es... La longitud del río Nilo es de 6.650 kilómetros. ¿Verdadero o falso? Del río Nilo, la longitud del río Nilo es de 6.650 kilómetros. ¿Verdadero o falso? ¿Qué sé yo? Oh, estos juegos los odio y más. ¿Nunca nadaste en el río Nilo? O sea, ¿no contaste los kilómetros que tienen? Es re fácil. No, no conocen dónde es el río Nilo. Pero vos sos guardavidas. Sí, de mar. Es en Egipto, por si... Ah, en Egipto. Claro, en el costadito de las pirámides. Se bañaba Cleopatra, chicos, en el río Nilo. Ahora ya no, porque esto es poco contaminado. De rejuvenecía. Bueno, verdadero. Verdadero, dice Mika Biciconte en el rompehuegos. No la escuché convencida. No, yo tampoco. Jefe, a ver, en casa también puedo jugar. Jefe. La respuesta de la señorita Biciconte... Sí. En este inicio de el rompehuegos es... ¡Correcta! ¡Correcta, Biciconte! Alan, Alan, Alan. Un hueviño de aquí. Elegilo. El que elijas... No, vos se lo tenés que poner en la cabeza porque ella adivinó. Así que elegí uno de los que está acá y te lo colocás en la cabeza. Si es duro, no pasa nada. Si es huevo crudo y te manchas todo, ¿son punto para Mika? Claro que sí. Recuerde, señor, que no puede tocar los huevos. Tiene que elegir uno y la señorita se lo alcanza o lo toma directamente, pero no puede tocar más de un huevo. El que elegís es el que es. Vamos. Adelante. Con velocidad, por favor. Eso. Perfecto. Se lo coloca horizontalmente. Buen apetit. Horizontalmente. A la cuenta de uno. Pero no, para. No, no, no. Tenés que... Se tiene que ver. Así, Alan agarra. École. No, Alan, no. Así agarra. Así, así. No. No entiende nada. El señor Esperanza, esto lo tienen que entrenar, por favor. Ay, mirá, de costadito. Ahora, es increíble que el señor Alan no sepa romper los huevos. Perfecto. Espectacular. Así se agarra un huevo, señor. No, el gato va a encargarse. A ver. El gato... No se ve nada. Baje un poquito, baje un poquito. Ahí, ahí va. Ahí, a ver. A la cuenta de uno, dos, tres. Rompa el huevo. Huevo crudo. Ah, punto para el equipo verde. Punto para mi cabeza y conte para el equipo verde. Muy bien. Déjelo, déjelo por ahí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Ahora sí, Alan, mírame, por favor. Y te digo, la fofofobia es la fobia a la filosofía. ¿Verdadero o falso? ¿La fofofobia es la fobia a la filosofía? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, jefe. La respuesta del señor Alan es... ¡Correcta! ¡Correcta! La fofofobia es la fobia a las fobias. Muy bien. Ah, muy bien, perfecto. Claro, no es a la filosofía. Justamente, Mika, adelante un huevo y voy a decirle algo a los dos. Para la próxima no se pueden agachar porque si no todo el huevo cae para abajo y no tiene gracia. O sea, se tienen que quedar derechos y el gato rompe el huevo. ¿Sabes lo que pasa? Que todos los huevos que agarro los rompo y no quiero agarrar un huevo ahora. Son buenas haciendo omelettes. Ya lo sabemos, señorita Biciconte. Sí, como un montón de omelettes. Yo soy de las que quieren romper el huevo, ¿me entendés? Y ya se me salió todo. Por día rompo 10 huevos. Real. ¿Me estás sonando en serio? Porque como tortilla de avena y omelette le meto todo. Ah, que su gusto, Mika. Bueno, agarre este y va a tener que romper 9. Jefe. Vamos. ¡Ay! Toma el huevo, Mika Biciconte. Va a tomar asiento. Va el gato de atrás. Se coloca el huevo. Se coloca el huevo. Será crudo, será crudo, será crudo. Señorita Biciconte, por favor. ¿Qué haces? Será crudo o duro, será crudo o duro. Vamos, gato, a la cuenta de uno. A la cuenta, no. Derecha, derecha, derecha. Mika, por favor. A la cuenta de uno. Mika. Mika. Tengo una cena. Se puede bañar antes. Lola por ser la capitana, Mika. A la cuenta de uno, dos, tres. Explota, gato, explota y huevo duro. ¡Duro! ¡Duro! Muy bien. Huevo duro no suma puntos el equipo rojo. Entonces, Mika, bien. Es que ese no tenía que explotarlo. Y bueno, claro, hay que saber si es duro o crudo, justamente. Muy bien, huevo duro para Mika. Y la afirmación siguiente es... El cerebro es el órgano más pesado del cuerpo. ¿Verdadero o falso? Depende de quién, ¿no? El cerebro es el órgano más pesado del cuerpo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué hace el gato? No, el gato, deja el huevo ahí. Yo sé que la cabeza es lo más pesado. Pero no sé si el cerebro. También depende. ¿El cerebro es el órgano más pesado? ¿El negro es el whatsapp? ¿El negro? ¿El negro? ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos... El gato, por favor, le pido. Escuchame. Rescate ese gato. No puedo. El gato está pensando muy alto. Se escucha todo. Está el retorno muy alto. Deje al whatsapp. Deje a todos los negros de los whatsapp. Tranquilos. Por favor, se lo pido. Ok, vamos a seguir. El órgano es el cuerpo. ¿Cómo es? El... El cerebro es el órgano más pesado del cuerpo, dice la afirmación. El gato está pensando tan alto, jefe, que no me deja seguir. Falso. Falso, dice Mica. Atención. Tiene que tomar el huevo Alan. Si es incorrecto, lo tiene que tomar Micaela. La respuesta de la señorita Micaela Biciconte para esta pregunta, para esta afirmación, mejor dicho, es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Sabe cuál es el órgano más pesado del cuerpo? ¿Cuál? La piel. Mira, claro. Pesa aproximadamente 5 kilogramos. ¿Cómo? La piel. La piel. Tomá, mate. ¿Vos qué ibas a decir? Sí, piel tengo de sobra. ¿Pero qué ibas a decir? No, eso. Hiciste así. Hizo así, Mica. Hoy ya no sé la respuesta. No pensé que hay un órgano tipo el intestino, una cosa así. ¿El qué? El intestino. El intestino. Esperá, esperá, esperá. Mica, ¿viste que vienen los sultanes? Sí. ¿Qué me encantan? Estoy saliendo con un chabón. ¿Puedes hacerlo silbando? Yo digo, se vienen los sultanes en combate y Mica hace la adelanto, ¿entendés? A ver, dale. Se vienen los sultanes en combate y van a cantar esto. Ahí se le ha ido. Ahí se le ha ido. Ahí se le ha ido. Ah, sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien, pará. ¿Hanlos entendido? Es como... En un ratito bailamos todos porque vienen los sultanes. Gracias, Mica. Y hablando de eso, che, ¿tenemos fotos de las Micaelistas en el planetario? Tenemos fotos, mire, dice Eternos de Mica. Dice Alta Fiesta, la Juntada Micaelista. Hashtag Combate Alta Fiesta. Ah, impresionante. Qué lindo, con banderas, con todo. Muchos están ahí y otros en la tribuna y después en sus casas. Así que les mando un beso gigante a todos y en serio, gracias por estar ahí. Bueno, muy bien. Gracias a todos por mandar la foto. Vos seguinos mandando a ver cómo estás viendo combate. Y Alan es el turno de elegir al huevito. Al huevito de Alan. Tomó. Ya el huevo se lo coloca. Y a la cuenta de uno. A la cuenta de dos. A la cuenta de tres. No, el punto para el equipo verde. El gato lo tiene que empujar en la cabeza, casi. Tráigame una toalla. Dos, cero para el equipo verde. Dos, cero para el verde. El gato me trae ya una toalla, me acaba de llenar de huevo. El gato lo voy a matar. No es así el juego. O sea, tenés que empujarlo. Le quiero decir al señor Alan, mientras se limpian, señor Alan, capitán del equipo rojo, le quiero decir que usted es un gran rompehuevos. Ay, muchas gracias, Mica. O sea, porque entendés que la tablet se manchó toda con un huevo por culpa de gato. Es un desastre este asistente. Quiero otro laburista. Yo que... Es que ahora es productor. No, no, no. Es que Susana, ¿viste? Tiene a los susanos que hacen las cosas bien. Sí. Atención. Vamos a... A ver, a ver. Ahí vamos. Muy bien. Mientras tanto, los dibujantes están haciendo los cómics. Qué bueno. Atención. En un ratito vamos a ver cómo está todo. ¿Se puede chequear? En un ratito. Perfecto. En un ratito lo vemos. Qué lindo. Muy bien. Entonces, jefe, recuérdeme, vamos dos por cero para el verde. Correcto. Y la pregunta que le tengo que hacer a Alan es, más bien, la afirmación. Y gato, ven. Acordate que la próxima tenés que apoyar el huevita en la cabeza y empujar. Es muy complicado para él. Tenés que... No. No, tenés que... Así, se lo coloca y vos... Ping. No haces así, ¿ok? Está perfecto. No importa. Es así el juego. Hacen cosas más difíciles. La superficie de Chile es mayor que la de Francia. ¿Correcto o incorrecto? ¿Verdadero o falso? La superficie de Chile es mayor a la de Francia. Falsa. ¿Fuiste a Chile o a Francia? No. Falsa. Se la juega Alan. El capitán por este mes del equipo rojo lo volverá a hacer el mes que viene. Jefe. Le voy a decir cuánto mide cada país. La superficie de Chile es de 756.102 kilómetros cuadrados. Y la de Francia es de 675.417. Por lo tanto, la respuesta es incorrecta. Uy, qué mal te veo otra vez. A ver, otro huevo para zafar y no darle otro punto al equipo verde. Alan, toma el huevo. Ya le tengo miedo al huevo. Elegí, elegí. Yo que vos cierro los ojos y agarro uno, el que venga. Ahí va. Ya está, agarro. Se lo coloca. Alan, escúchame, gato. No, no, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Una tortilla? No tiene gracia. Va. Y rompa el huevo. Bueno. Muy bien. Era huevo duro. Igual me gusta más cuando él se lo tiene, gato. Hágame caso. Puede ser que me haga caso y se lo... Él se lo tiene así. Se lo puede comer el huevo. Y vos lo empujás. Comáselo, comáselo el huevo. Vaya, vaya, comáselo el huevito. Comáselo, comáselo el huevo. Comáselo el huevo. Comáselo el huevo. Adentro el huevo. Adentro el huevo. Yo no puedo, señor. No, no. Tengo alto colesterol. Usted cómalo. Que le va a servir. No puede, jefe. Ya se comen ensalada de zanahoria y huevo. Sí, no, no puedo comer más huevo. No puedo comer mucho huevo durante el tiempo. Y él le... Sí, bueno. Que tengo huevo, el toro. Pará, se me acaba de ir... Chicos, se me acaba de ir las preguntas. Por favor, por favor. Pregunta número cinco para la señorita Bici Conte. Sí, señor. Pregunta número cinco. La ayudo un poquitito, señorita Fernández. Sí, gracias, gracias, gracias. Con ese ayudante que tiene también. No, es un desastre. Dice, la Universidad de Cambridge se fundó antes que el Machu Picchu. La Universidad de Cambridge... Ah, es la pregunta mía. La Universidad de Cambridge se fundó antes que el Machu Picchu. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde queda la Universidad de Cambridge? En Inglaterra. Y yo qué sé, no conozco. ¿Verdad, no conozco a la Universidad de Cambridge? La Universidad de Cambridge se fundó antes que el Machu Picchu. La Universidad de Cambridge antes que el Machu Picchu. Exactamente. La Universidad de Cambridge se fundó antes... Exactamente. Déjame, por favor, pensar. No es tan difícil, ¿eh? Claro, pero tengo que pensar cómo es la respuesta porque no la entiendo. ¿Es verdadero o falso? La Universidad de Cambridge se fundó antes... Tiene hasta las diez de la noche que termina el programa. La Universidad de Cambridge se fundó antes que Machu Picchu. Cambridge, Machu Picchu. Falsa. Falsa. Mica dice que el Machu Picchu obviamente se hizo antes que la Universidad de Cambridge. Falsa, jefe. Y yo le digo que la respuesta de la señorita Bici Conte es incorrecta. Claro que sí. Porque la Universidad de Cambridge se fundó en 1209 y la ciudad Inca, en Machu Picchu, en 1450. O sea, 200 años de diferencia. Mica, hay que tomar el huevo. Colocárselo en la cabeza y el gato va a ir a empujar. Vamos a ver si puede zafar de darle 10 puntos al equipo rojo. Se coloca el huevo Mica Bici Conte, la capitana del equipo verde bajo la tenta mirada de todo su equipo. Y a la cuenta de uno, de dos y tres, que tiene una cena Mica. Se lo pido el gato. ¿Comerá huevo? A ver, a ver, a ver. ¡Duro! No puedo creer. Zafo Mica. Zafo Mica Bici Conte. Pero es que buena fortuna, eh. La suerte que está teniendo Mica, yo te digo una cosa nunca antes vista. Vamos rápidamente para Alan. Alan. La afirmación para vos es, los conejos son roedores. ¿Verdadero o falso? Son roedores. Verdadero. Verdadero, dice Alan. Qué seguridad, eh. Jefe. Le voy a decir que la respuesta del señor Alan es incorrecta. Los conejos, señor Alan, son lagomorfos. No son roedores. Huevo, por favor. Huevito, huevito, huevito. ¿Cómo era el de la gallina? La gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Ya toma ese huevo. Listo. Se lo coloca en la cabeza, Alan. A la cuenta. Ahí va. Ahí va, muy bien. Los dedos más rápidos del condado. Y a la cuenta, gracias María, gracias Corchito, que están ahí en sonido. A la cuenta. Vamos. ¿Qué dice, qué dice Alan? R crudo. R crudo. A ver. A la cuenta de uno, de dos. No, no, no. Él se lo sostiene y usted lo... No le hace caso, eh. No. A la cuenta de uno, dos, tres. Crudo. Crudísimo. Punto para el verde. No, crudo. Crudísimo. Punto para el equipo verde que está falando. Tres a cero y le digo, quedan dos preguntas más. Pero, escúchame. Para cada uno y termina el huevo. Ok, hace bien, hace bien, hace bien. No, no, sin tú halles esto, hace bien el huevo en la cabeza. Bueno, muy bien, Mica. ¿Qué dice? Consulta, ¿cuántos huevos? Capaz que no quedó ninguno crudo. Eso no lo podemos saber. No se sabe. No, no se sabe. Es como la ruleta rusa de los huevos. No, por favor, yo no quiero comerme un huevo crudo. No se lo va a comer de ninguna manera. No, en la cabeza es. No tenés que metértelo en la boca. ¿Pero hay duros ahí todavía? Puede que sí, puede que no. Hay duros, hay crudos, hay pochés también. Claro, pero si llega... Semi crudos. Mi pregunta es, si capaz que no quedó... Y puede haber alguno con pollitos, mire lo que le digo. ¡Ay, no te lo puedo creer! Rápidamente vamos a la siguiente afirmación. Quedan dos para cada uno. Mica, todos los insectos tienen seis patas. ¿Verdadero o falso? Oh, a ver. Dame un abrazo. Que no sé. Qué complicado, ¿eh? Aparte la cara, la cara congelada. Se preocupa. ¿Verdadero o falso? Tienen seis patas. Calculo que es falso. A ver, hace, ya hablando insectos. Silvame un poquito de la cucaracha. No, silvate, silvame el tema. Le sale mejor la de los sultanes. Sí. Chicos, para mí, Maca silva mejor. ¿Perdón? Ah, ahora quieren que venga Maca, no entiendo. ¿Me están cargando? Bueno, que venga Maca. A ver qué rompa los huevos. No, está mejor. La de los sultanes me gustó un poco más. Sí, mucho mejor. Me parece que es más fácil. Puede ser. Puede ser eso. No, es muy complicada. La cucaracha es un tema muy complicado. A ver, muchos acordes, jefe. Sí, sí, sí. Entonces, ¿verdadero o falso? Todos los insectos tienen seis patas. ¿Verdadero o falso? Falso. Dice que los insectos tienen más o menos de seis patas, jefe. Y yo le digo que la respuesta, señorita Biciconte, que acaba de darnos, es incorrecta. Todos los insectos tienen seis patas. En el Guinness no hay un insecto que no tenga seis patas. No pudo pagar el Guinness el segundo insecto. Y si uno ha caído, tiene cinco patas. Hay un insecto con cinco patas. Ah, hay un insecto. Porque se lo rompió una, justamente. Mi cantoce tiene que agarrar. No quiere agarrar huevos. El tema es que sean todos acá huevos. No sé, basta de pensar sin crudo huevo. Si es un omelette, si es poller. Hay que agarrar un huevo y el gato se va a encargar de explotarlo. Y los que no explotamos, se lo rompemos al gato. Se lo coloca el gato. ¿Cómo dice? Hay un pedido. A ver, ¿cómo es el pedido? Ah, se lo tiene que explotar usted. Bueno, yo me corro. Usted explotelo, como a usted le gusta. Pero yo me corro, ¿ok? A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Para salvar a su equipo. A la cuenta de tres. ¡No! ¡No! No logramos que Mica se manche, chicos. Esto es porque la producción deseaba que me chorree acá el huevo. Y le digo algo más. No. Para que se ponga más contenta aún, señorita. Ya tiene asegurado el empate en este juego. Sí, señor. Porque quedan tres. Atención. ¿Cuatro? Vamos cuatro cero. Tres cero va ganando el equipo verde. Ah, muy bien. Tres cero. Espectacular. Vamos con Alan, que está bastante sucio, ¿no, gato? Ah, se puso un gel de huevo. Un gel de clara. Un gel de clara y de yema. Atención. El pájaro loco. Muy bien. Alan. La torre Eiffel tiene una altura máxima de 324 metros. ¿Es verdadero o es falso? O sea, si vamos a mirar la torre Eiffel, se dice una, otra, cuatro, 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 cuatro. ¿Tiene 324 o no? Verdadero. Verdadero, dice Alan. Y yo le digo, señorita Fernández, que la respuesta que acaba de darnos el capitán del equipo rojo, lamentablemente, es ¡Correcta! ¡Correcta! Por lo tanto. ¡Wi, wii! Voy a tener... Le, le. Dudo que sea correcta. ¿Usted las cortó los metros? ¿Las cortaste? Atención, atención. Sí, jefe. Si el huevo... Atención, si el huevo que elija la señorita Micaela Biciconte no se le rompe la cabeza, son 10 puntos que se lleva el equipo verde. Atención. Muy, muy bien. No, ¿cómo el equipo verde? Claro que sí. El equipo verde suma 10 puntos. No, porque respondió bien Alan o no. Sí. Pero me todo rompe el huevo. Respondió bien Alan. Si me rompe el huevo a mí y cae, son 10 puntos para el equipo rojo. No, 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 no. No, 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 señorita. A ver, voy a explicarlo de nuevo. Bien, a ver. Si se rompe el huevo... Sí. ...es un punto para el equipo rojo y seguimos jugando. Ah, eso. El equipo verde tiene asegurado el empate. Por eso. Si ahora no se le revienta el huevo porque agarra un huevo duro... Sí. ...ya ganó el juego el equipo verde. Ah, espectacular. Entonces, Michael. ¿Quién cocinó el huevo esto? Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Mirá, mirá. Vamos a mostrarle que es un huevo. Ocho minutos hay que dejarlo. Ocho minutitos ahí que te hierva. ¿Entendés? Mirá, mirá. Ahí va. Acá, acá, acá. Te muestro acá. Rodríguez Palacio dicen que los hirvió. Ah, Luis Ariel. Luis Ariel, perfecto. Ah, Lulito. No se tira esto, ¿eh? Vamos a hacer una ensaladita. Qué rico con zanahorita. Michael. Ah, ya le he quedado. Javiño. Ah, el cabecino. Vamos a ver si Mika Biciconte sale ilesa de este juego. Atención. Esto es así, Mika. Vamos a ponernos serios. Si te manchas, seguimos jugando porque el punto va para el rojo. Si no te manchas, ganan el juego. De este huevo, ¿quién iba a decir que de un huevo depende de tu equipo? Ponle ritmo, por favor, señorita Biciconte. Adelante. Entonces, coloca el huevo de gato a la cuenta. De uno, de dos, tres. Explota el huevo. Y pa. Está temblando, chicos. Está temblando, mika. Ay, ay, ay. Acá. Estaba temblando un nivel a Ripley. Punto para el equipo rojo. Punto para el rojo. Pará, pará, pará. Son todos huevos blandos. Huevo blando, dice. Escucha, tenemos la Ripley de la... Vos tenés que ver cómo temblaba, Mika. Le voy diciendo que le queda una pregunta a cada uno de los participantes solamente. ¿Quiere ver la Ripley? Por favor. Le muestro la Ripley, cómo no. Mire la señorita Biciconte, ¿eh? A ver. Atención. Así reventaba el huevo... A ver, a ver, a ver. ...en su cabeza. Y pa. Aparte, el gato la tenía que sostener porque... La caraca. Sí, igual... Está bueno, ¿no? Hace bien a la piel. Yo tengo que ir a cenar. O sea, a ustedes les parece... No pidas huevo en el restaurante. No pidas huevo. No pidas huevo. Ahí va. Chicos. Cuidado con la salmonela. Bueno, vamos, vamos, Mika. A ver, la afirmación... No. Vale limpiarse la boca, no todo lo demás. Nunca me gustó el huevo crudo. Y es raro comerse un huevo crudo así sin cocinar, como... Le falta maduración. No, le falta maduración. ¿Alguna vez saliste con un chico joven? No, sí. Todos tienen huevos. No, no. Horario de protección al menor. Es una pregunta. ¿Por qué lo relaciono con el huevo? Sí, todos mis chicos son jóvenes. Bueno, entonces... Y seguí la pregunta. Vamos a la afirmación para Mika. No hay retorno, ahí acá. El Principado de Austrias limita con Cataluña... Disculpe, de Asturias, señorita Fernández. Ay, perdón, perdón. Me quedé con el huevo. ¿Quiere comer un poquito de huevo? Para que le dé un poquito más de... No, no, no. Vamos a continuar. ¿Qué dijo huevo? Vamos. El Principado de Asturias limita con Cataluña y Galicia. ¿Es verdadero o falso? Es re fácil, Mika. El Principiado... El Principado de Asturias limita con Cataluña. Con Cataluña y Francia. El Principado de Asturias limita... Con Cataluña y Galicia. ¿Qué son, bancos? Chicos. Pará, pará. Sáquenle la toalla porque a Alan no lo dejamos limpiarse después de un rato. Así que afuera la toalla de Mika. Se huevo rompió. ¿Qué crees? ¿Yo rompí una vez una toalla? Afuera, vamos. ¿Verdadero o falso? Asturias limita con Cataluña y Galicia. Asturias limita con Cataluña y Galicia. Yo te doy una pista. No son ni un banco ni un restaurante. No, no es ni banco ni un restaurante. Recuerde que si la contesta... Ya sé. Corre... Bueno. Calma. Ay, Dios. ¿Más fácil lo puede ser? ¿Verdadero o falso? Podría, pero no queremos. Pero no queremos. El jefe no quiere. Está jodido hoy. No sé qué es el Principado de Asturias. Le voy a dar una pista. Quedan... Todo esto que hablamos queda en España. Ay, que hay gran ayuda. Pues claro, es verdadero o es falso. Olé. No conozco España. Bueno. Pero fue a la escuela, señorita Biciconte. Esto no lo estudié. La típica, no sé. No sé si lo estudié, no me acuerdo. Bueno. No sé. A ver. Asturias. Che, vení. Dale, miga. Es re poco serio estar al lado tuyo con un huevo en la cabeza. Ya. Sí, queda entre Cataluña y Galicia. Verdadero. Verdadero. Ay, con convicción. Me gusta. A ver. A ver. ¿Es verdadero o falso? Decímelo. Segura. Mirá, yo cuando estudié en el colegio, esa pregunta me la hicieron y sí, totalmente. Limita con Cataluña y Galicia. Son dos cosas muy importantes. Hemos sido las ciudades muy grandes, muy grandes. Muy bien. Eso es cierto. Verdadero, dice Mika Biciconte. Atención. La respuesta. Recuerden que si contesta correctamente, gana este juego. Muy bien. Es incorrecta. Porque el Principado de Asturias limita con Castilla y León, Cantabria y Galicia. Muy bien. Olé. Entonces, tiene que agarrar un huevo. Adelante, Mika Biciconte. Agarre huevo. Le quedan cuatro. Toma el primero que ve. Se lo coloca en la cabeza. ¿Egato? ¿Ecachi? ¿Ecachi? Haga lo suyo. ¿Ecachi? Sí. Haga lo suyo. Haga lo suyo. A ver, atención. Si eligió el huevo correcto, gana este juego. Atención. Están todos acá expectantes, mirando. Si Mika rompe o no rompe el huevo, básicamente. Mika, ¿rompe el huevo? Atención. Si es crudo, gana. No, no pasa nada. Gana el punto el equipo rojo. Muy bien. Y continuamos con la última pregunta. Eso sí es crudo. Si es duro, seguimos jugando. No pasa nada, en realidad. Si es duro, gana el juego el equipo verde. Pero respondió mal, jefe. No importa. No importa. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Estamos chequeando para todos los que están en casa. De un huevo duro crudo depende. Atención. Mirá acá, gana, por favor, Biciconte. Es crudo. Huevo duro. Es duro. Es duro. El juego para el equipo verde. Festeja, Mika, Biciconte. Festeja. Porque acaba de llevarse 10 puntos el equipo verde. Vamos a mostrar efectivamente que quedaban algunos. Venga, de gato. Este huevo era duro. Vamos a chequear a ver los que quedaban. Vamos a chequear. No, no, no. No, 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 no. Cuidado. De gato. De gato, nada, macana. Vaya, llévese los huevos. Llévese dos huevos que le hacen falta. Vaya. Muy bien. Jefe, ¿cómo va el tanteador entonces hasta ahora? 30 puntos lleva el equipo verde. 20 puntos el equipo rojo. Recuerden que hay 30 puntos del baile todavía que la gente está decidiendo para quién van a ser. Es.